Maldito Cris. Puede haber delito si no déjame evidenciar. Fría, calculadora y de alta peligrosidad. Esta señorita no fue formada para tener valores de convivencia pacífica. Ella ha crecido en el mundo criminal del tren de Aragua, en zonas liberadas, y no conoce el principio de autoridad legal. La primera vez que la venezolana Wanda del Valle Bermúdez fue intervenida en nuestro país ocurrió en agosto del 2022. En aquella oportunidad cayó junto a más de 200 extranjeros en la discoteca La Cabaña en San Juan del Urigancho, en donde se encontraron múltiples armas, una gran cantidad de municiones y droga. Nuestras cámaras no solo grabaron a ella, sino también al maldito Cris cuando eran pareja. Si bien la trasladaron a una dependencia policial, consiguió que la liberaran y desde entonces su paradero era un misterio. Ella es lo que ha originado la carpeta fiscal en su contra. Ella fue intervenida en un debido proceso en la discoteca conocida como La Cabaña, donde se encontraron armas de fuego y droga. Adoga a su perfil. Ella tiene un proceso. El coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Homicidios de la Dirincri, reveló que la llamada bebecita del crimen le puso precio su vida. Indicó que la banda con la que se habría iniciado sería Los Malditos del Rolex. Esta dama hace su aparición vulnerando bienes jurídicos de ciudadanos nacionales y extranjeros cuando aparece nombrada en canales de inteligencia por ser integrante de la organización criminal conocida como Los Malditos del Rolex. Según la policía, esta joven de 26 años de edad coordinaba asaltos, asesinatos y la recolección de las ganancias de los gallegos del Tren de Aragua. Es una mujer astuta, audaz, presuntuosa. Hace gala de sus dotes y de belleza, se puede llamar, para poder asistir logísticamente a los miembros de la organización criminal. Una alerta azul internacional se activó con el fin de que la policía de 195 países estuviera atenta a sus movimientos y por fin la ubicaron en Colombia. Nosotros hemos tomado conocimiento, cómo es que ellos concertan, cómo es que ellos ordenan, cómo es que ellos ofrecen cantidades de dinero para atentar contra algunos miembros de la Policía Nacional del Perú. Solo queda esperar si la extradición se pueda dar mediante expulsión administrativa, la cual estaría a cargo de la autoridad migratoria. Wanda del Valle Bermúdez, la expareja de Maldito Cris, será expulsada en los próximos días de Colombia para responder ante la justicia peruana por los delitos que se le imputan. La Policía Nacional ha brindado detalles de su captura y ha dicho que en la bebecita del crimen, como se le conoce, como era conocida justamente en el mundo de Lampa, se habían realizado cirugías para evitar ser reconocida. En declaraciones a la prensa, el general de la policía, Jorge Angulo, agradeció la cooperación de los policías colombianos para su arresto y a la Agencia de Investigaciones de Estados Unidos. Por su parte, el jefe de la División de Investigación de Homicidios, Víctor Le Boredo, ha advertido que se vienen más capturas de integrantes del tren de Aragua. Para agradecer la participación de nuestros hermanos policías, de la Policía Nacional Colombiana, liderado por el general William Salamanca, así también con una agencia de los Estados Unidos de Norteamérica y obviamente la Policía Nacional de Perú, que ha permitido la captura de esta integrante de una organización criminal. Y acá yo solamente quiero advertir, en primer lugar, felicitar por este esfuerzo de cooperación y actividad proactiva de la Policía Nacional de Perú, advertir que no habrá un lugar en el mundo para que el brazo de la justicia no llegue, porque tarde o temprano estas personas que huyen de aquí, de nuestro país, luego de haber cometido algún hecho criminal, tienen que ser apresadas, tienen que ser arrestadas y puestas a disposición de la autoridad judicial. Asimismo, este personaje adquiere relevancia, porque, bueno, yo interpreto que o habla con la cabeza vacía o cree que está, pues, en el lejano oeste, como en las películas, o que ellos mismos dan a entender que huyen de aquí porque saben perfectamente que la Policía Nacional, gracias a su profesionalismo, los va a capturar en cualquier momento, como lo viene haciendo una... va de treintena de líderes de diferentes organizaciones criminales, especialmente de Tren de Aragua, y que se encuentran presos acá en los diferentes estalacimientos peritenciarios de nuestro país. Cambiado su rostro, se ha pintado el cabello, se han hecho algunas cirugías para tratar de eludir el brazo de la justicia de la Policía Nacional del Perú. Referente a que si estamos tranquilos, nosotros siempre vivimos tranquilos, vivimos en paz, porque nosotros estamos actuando en el lado de la justicia, al lado de Dios. Las personas equivocadas, las que quieren atentar contra la vida de las personas que los persiguen de acuerdo al brazo de la ley, están totalmente equivocadas. Mi comandante general, desde que se dio esta amenaza, nos dio el fortalecimiento, nos dio la hoja de ruta, y los resultados ustedes los tienen a la vista. Se dijo, Wanda del Valle de Bermúdez Viera, es mejor que te entregues a la justicia, es mejor que vengas, se le avirtió, se le dio todos los protocolos a esta dama. Sin embargo, ella rehuyó, y ahí está el trabajo, el trabajo muy bien realizado, tal y cual ha indicado nuestro señor comandante general, y esto nos fortalece aún vez más. Se vienen mucho más capturas de estos irrecuperables integrantes del tren de Aragón. Muchas gracias. De las 9.15, la Superintendencia Nacional...